Bueno, hasta ahora se dice eso, eso nos ha comentado los abogados nuestros, nosotros, yo no he participado en ninguna reunión, hoy había una audiencia para conciliar no sé qué, nosotros no tenemos nada que conciliar, porque esto, el que ha definido la suspensión o la no participación de la otra lista, es la Junta Electoral. ¿Usted cree que ya no se va a poder presentar la lista de Doman o que puede participar cuando sean las elecciones? De acuerdo a lo que dice la Junta Electoral, no se puede participar, ya está, ya está, todo mal hecho. ¿Y usted quiere que participe o que no participe? Para nosotros lo que establezca la gente independiente, ¿no es cierto? Ahora, si no hace las cosas como corresponde, no puede participar. Yo me acuerdo que en la anteúltima lista, en la última elección, había una lista que era de bebote y fue la única vez que hablé con él, hablé conmigo y me dijo, mira, yo me gustaría presentar, le digo, si los estatutos lo permiten, porque se estaban modificando, lo permiten participar, si no, no puede participar y no puede participar. Ahora, desde el otro lado de la oposición dicen que querían diálogo con usted y no pudo tenerlo, ¿usted sería, usted se sentaría a hablar con Fabián Doman? ¿Y qué voy a hablar yo con él? ¿Qué voy a decir? ¿Voy a discutir el tema de la lista? Si no es problema mío. Aparte, empezó hablando con mucha soberbia, entonces yo no me presto a esas discusiones que no tienen sentido. Si hubieran podido participar, participaría, lo enfrentaríamos en la absurna. Pero bueno, la justicia ha dicho que no. Ahora tienen que armar el Independiente 2022. ¿Falcioni sigue o no?